Bárbara, entonces arrancamos. Bueno, en principio, buenas tardes. Yo soy Jimena Coltrinari, licenciada en Comunicación Social, integrante de la Secretaría de Relaciones Institucionales de Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, esta es una actividad de la Mesa de Trabajo de Personas Mayores, es la Comisión de la Condición Humana en el Cine, que vamos a hacer la presentación hoy. La Secretaría de Relaciones Institucionales está compuesta por distintas direcciones, mesas de trabajo, consejos consultivos. Todo esto lo pueden ver en las redes sociales de la Secretaría, de la Mesa de Personas Mayores, sí pueden empezar a seguirnos, porque nosotros hacemos las publicaciones de distintas propuestas y encuentros de todos estos espacios en las redes sociales. Seguramente muchos ya nos están siguiendo y se enteran por este medio. La Mesa de Personas Mayores está integrada por docentes, no docentes, extensionistas, investigadores de distintas unidades académicas de la Universidad Nacional de La Plata y referentes de organizaciones de la sociedad civil. Bueno, a partir de ahí nacen distintas propuestas que nosotros, en principio, vamos articulando entre distintos referentes. La Condición Humana en el Cine nació justamente de la Mesa de Trabajo de Personas Mayores, que está a cargo de la psicóloga Laura Mariani, con la colaboración especial del crítico cinematográfico Maximiliano Curcio. Así que bueno, en principio, si quieren comenzar, bueno, la Mesa de Trabajo de Personas Mayores está desde 2017. Está funcionando activamente. Bueno, en principio se hacían reuniones presenciales. Hoy estamos haciendo reuniones a través de Zoom y también organizamos distintos encuentros. El 15 de junio vamos a realizar el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, que lo hacemos desde el año 2018. En octubre también celebramos el Día Internacional de las Personas Mayores, que también lo hacemos desde el año 2017. Así que bueno, también estarán viendo todas estas invitaciones en las redes sociales de la Secretaría de Relaciones Institucionales y de la Mesa de Trabajo de Personas Mayores. Bueno, en sí, por supuesto, todas las dudas e inquietudes que tengan pueden consultarnos a través de las redes sociales, que después les vamos en el chat, vamos a poner los usuarios para que ustedes pueden comenzar a seguirnos, los que todavía no lo hacen. Y bueno, damos inicio formal a la Comisión La Condición Humana en el Cine. Si querés, Lau, ya te doy la palabra y a Maxi también. Sí, perfecto. Sí, yo, siguiendo esto que les comentaba Jimena, en la mesa de trabajo de personas mayores, en sus fundamentos, los fundamentos de su creación en su momento, obviamente está dirigida a las personas mayores. Es decir, es un tema que yo me acerqué en este momento, ya antes, cuando habían comenzado el Consejo de Asesoramiento a Instituciones Civiles, me pareció una actitud desde la universidad muy abarcativa y realmente, y muy productiva, porque acercarse a las instituciones en generar agentes multiplicadores. Bueno, trabajamos en distintos temas, pero nos atraviesa el año pasado el tema de la pandemia y paulatinamente, más allá de todo lo que significó, aparece. En el caso de las personas que están en actividad, la necesidad imperiosa de encontrar un medio de comunicación es así como parece el punto. Pero en el transcurso del año, se daba mucha importancia, porque la tiene, obviamente, las consecuencias biológicas del coronavirus. Pero paulatinamente nos fueron escuchando a los psicólogos, a los psiquiatras, a los médicos también, esta cosa tan importante que es cuidar la salud mental. Y todo lo que implica eso. Entonces aparece fundamentalmente, esto es lo que va dirigido a lo nuestro, el tema de la comunicación. Y una comunicación de una manera diferente, porque cuando nosotros hablamos en medios de comunicaciones, nos acostumbramos a pensar en periodismo, por distintas vías, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con el otro? Con esa comunicación que tenemos siempre con un otro, que no somos conscientes de eso, en absoluto. Porque es lo natural, porque nacemos, porque tenemos nuestros padres, con nuestros hermanos, y a mí nos vamos desarrollando, nuestros amigos. Pero es decir, este confinamiento, que en el momento duele sí, pero bueno, uno sabe que se está cuidando de alguna manera su físico, después empiezan a otras cosas. Es decir, tienen, digamos, a exteriorizarse otras cosas. Entonces, esto hace pensar a ver de qué manera podemos confirmar, revalorizamos muchísimo la amistad, nos dimos cuenta que teníamos que estar comunicados, si no hay WhatsApp, funciona continuamente. Pero todo también trae encadenado otra serie de problemas. Y es así como empezamos a pensar, en este caso, a proponer, por mi parte, en base a un grupo que se formó el año pasado, en una asociación, la Asociación de Médicos Jubilados, es decir, que fue muy interesante y muy rico para mí. Mientras yo ejercía la profesión, hice la especialidad de pareja, familia y grupo. No tanto trabajé con grupos, trabajé más con la parte de familia. Pero luego, al jubilarme, bueno, empecé a interesar, por supuesto, la problemática de las personas de mi vida. Así que estaba siempre en contacto con eso y haciendo lecturas y intercambiando información. Entonces, empecé a sentir, es decir, cómo, qué es lo que se siente, qué es ser mayor. Así es como me incluyo en la mesa de personas mayores. Y es así como, pensando de qué forma se podía constituir algo desde la universidad, es que tomo en cuenta este otro grupo que comenzó siendo un grupo de los dirigentes, la gente que estaba a cargo de los distintos centros de la provincia, se impulsaba la institución madre y después se ha dividido entre los distritos, como casi todas las cajas de profesionales y las asociaciones, ¿no? Que le pertenecían a los profesionales jubilados, en este caso. Es decir, ellos se pusieron a trabajar porque tenían que resolver una serie de cosas. Y nació la costumbre de encontrarse con una mayor actividad. No sé exactamente en este momento, porque yo no intervenía, si se venían dos veces por semana, es decir, y cuando el trabajo queda más o menos completado, ellos me cuentan que extrañan este contacto. Y es así como yo pertenezco también a la asociación, porque estoy pensionada, es decir, me acerco. Y he aprendido muchísimo con ellos, muchísimo. Porque, es decir, ¿qué es eso de conectarse con gente que uno no conoce habitualmente? Desde ya. Es decir, algunos los había visto, pero todos los del interior no los conocía, por supuesto. Y entonces a intercambiar ideas, a intercambiar sensaciones, intercambiar temores. Bueno, yo estaba ahí rodeada toda de médicos, así que realmente sabían, conociendo una realidad de muy buena fuente. Pero surgió lo otro con ellos. Surgió toda esa calidez humana y todo el interés que había precisamente en comunicarte. Que no es tan fácil, es decir, captarlo. Porque la vida, la cotidianeidad, nos lleva a darle importancia a otras cosas. Nos había llevado siempre. Y esto quedaba un poco al margen. Esta interrupción un poco larga es porque he notado siempre que cuesta mucho valorar la importancia de un otro, la forma de vincularse, los vínculos, el valor que tienen, la conexión que tienen con nuestras raíces. Todo lo que nos traen. Por ejemplo, yo encontré en esta gente que tenían, algunos tenían los mismos orígenes que yo. Muchos que eran los padres extranjeros y han tenido sus padres que han venido a otros países. Y ahí recuperamos muchas cosas. Entonces la universidad tomó como buena idea esto de generar este espacio. Así nace eso. Dice que el primer día tenía que contar. A partir de ahora, es decir, como ocurre en este grupo, es decir, la participación de todos los que han llegado, los que se les quieran invitar, esto es totalmente abierto para todos. Es decir, no pertenece como otros grupos o como este otro mismo que es nada más de la misma profesión. En este caso es abierto para todos y para toda persona que se quiera acercar. Y hablar, es decir, en un sentido del cine muy especial. Ya lo voy a explicar, por supuesto, el que explico del cine, que es, digamos, el plato fuerte de nuestro encuentro. Mi función en realidad es únicamente coordinar, tratar de lo que no superponernos, las opiniones, dar cabida a las cosas y marcar ciertas cosas que son de mi terreno y que yo las veo que flaquean muchas veces. Entonces, es interesante, el nombre de este grupo de la condición humana en el cine, es decir, también tiene su historia, era el mismo nombre que con mi marido, que era crítico de cine, era psiquiatra, pero era crítico de cine. También necesitábamos como unos cursos, como tiene el PEPAN, como tenía la asociación, que está compuesto por gente que se acerca por un interés común. Bueno, ahora tenemos esta vía Zoom. Es decir, podemos vernos las caras, tener la noción de que somos varias personas, los que tengan continuidad, se van a ir conociendo. Y una de las cosas que a mí me aportó el grupo este, que va a aportar este, son muchísimas otras miradas. Qué importante es la mirada del otro. O sea, yo no quiero utilizar una terminología, digamos, psicológica o psicoanalítica, ni mucho menos. Pero todo esto está referido a las connotaciones, que después tienen consecuencias biológicas también. Porque al decaer, uno se va encerrando. Los que ya estamos retirados del trabajo continuo, es decir, que hacemos lo que nos agrada y elegimos, y tenemos otros tiempos, es decir, no teníamos, hasta el momento que trabajamos, pues está bastante conectado con la cuestión de la jubilación, ¿no? Y no teníamos conciencia de qué pasa con el tiempo libre. Es decir, libre de qué y de cómo. Así que estas son las partes. A partir de allí, en la invitación, la suerte de haber hecho el contacto con Maximiliano Cuscio, que es el crítico de cine, que es el que nos va a hablar del lenguaje cinematográfico. O sea, porque hay algunas de las personas que yo invité, están haciendo cursos de cine. Los cursos de cine tienen otras características. En este caso, estamos hablando de la condición humana en el cine. Y cómo lo han visto distintos directores, y cómo lo han visto en distintas épocas. Es decir, Maximiliano le va a explicar su trabajo, así que yo heredaría ya la palabra a él. No me quiero extender más. Maximiliano Cuscio, es un placer escuchar. ¿Puede ser? Sí, creo que se está volviendo. A ver. Ahí está. Sí, ahí está. Perfecto. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Gracias por la presentación. Hola a todos allí del otro lado. Bueno, refrendando un poquitito tus palabras, Laura. Y entendiendo el enfoque y la mirada que le das, lo que intentaré a través de estos encuentros, y agradecido por la oportunidad tan valiosa que me brindan, es intentar ser un puente, ¿no? De alguna manera, quienes hacemos crítica de cine, o quienes intentamos de alguna manera interpretar los designios y los sentidos de determinado lenguaje artístico, ¿no? Parte desde una palabrita muy especial que vos mencionaste recién, que es la mirada, ¿no? Y lo que es la mirada propia y la mirada tan subjetiva como críticos que podemos tener como creadores o como consumidores, ¿no? La mirada del espectador. Así que es un poquitito mi tarea hacer de puente. Intentar acercar a todos ustedes las películas que vamos a ir viendo, encuentro a encuentro. Supongo que tendremos un encuentro por mes, así que será una película por mes que analizaremos. Y todas las ramificaciones y las conexiones que podamos establecer entre esa película, con otras similares, o que dialoguen con otras películas del mismo autor. De alguna manera, lo que intentamos es tratar cuestiones atávicas que tienen que ver con la condición humana, ¿no? Que el cine ha sido fiel testigo y ha sido también un valioso resguardo de ese patrimonio cultural que transmite a lo largo del tiempo justamente esta mirada sobre el hombre y sobre el mundo, ¿no? Pensemos que el cine es un arte muy joven. Nosotros hablamos en términos artísticos, pensemos en artes milenarias, como la pintura, como la literatura. Bueno, el cine tiene nada más que 125 años de vida, ¿no? Y cómo nos ha cambiado la vida conocer esta maravillosa forma de arte. Y también, haciendo mención a lo que vos comentabas, Laura, de las nuevas generaciones y de los nuevos modos de consumo, ¿no? Crecemos, o estamos atravesados por un tiempo histórico en donde el estímulo audiovisual prima. Entonces, el hecho de que la imagen pueda fijar su valor en el tiempo, ¿no? La imagen fija, el cine, perdón, fija la imagen en el tiempo y allí pesa el valor cultural. Entonces, es interesante tratar de encontrar algunas películas que se puedan convertir en cierto paradigma moral, ¿sí? Para tratar de entender la naturaleza humana, ¿no? Tan compleja, tan intrincada. Y allí entran a jugar un montón de factores que tienen que ver con el rol que cada uno ocupe. Porque si bien el cine testimonia y se convierte en un vehículo, en un canal para comprender distintos vectores sociales, políticos, históricos, también está la mirada personal, ¿no? La mirada de cada director que hace un recorte teórico y puramente y sumamente subjetivo de su mirada del mundo y de aquello que le interese comunicar, está la mirada del intérprete, ¿no? Del actor y de la actriz que se pone en la piel de determinado personaje para ser partícipe de esa reflexión sobre determinado momento histórico o social que está comunicando. Y hay cuestiones que permanecen de alguna manera invariable al paso del tiempo, ¿no? Nosotros podemos tomar una película de los años 40 o de los años 50, como vamos a encontrar en el programa. Y hoy, justamente eso, la forma en que las películas pueden dialogar, una película de hace 40, 50, 60, 70 años, pueda dialogar con temáticas que hoy nos atraviesan, ¿no? Cuestiones que son atemporales, qué sé yo. Por ejemplo, me viene a la mente, dentro del programa, ya luego les voy a comentar, pero, por ejemplo, hay una película basada en una obra de Shakespeare, que todos conocerán, que es Macbeth, ¿no? Bueno, qué masa temporal que hablar de Shakespeare, ¿no? Cuestiones que tienen que ver tanto con la condición humana como la ambición, la codicia, la avaricia, el poder, ¿sí? La corrupción, este, en fin, cuestiones atávicas que se van regenerando de generación en generación y que se van actualizando y que en coordenadas históricas distintas entre sí, o sea, seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Este, hablar de Bergman, ¿no? Hoy, 60 años después del séptimo sello de Fresas Salvajes, ¿sí? Este, bueno, es hablar indudablemente de esas cuestiones que el ser humano, de alguna manera, y las mecánicas de la sociedad, de alguna forma, si bien el ser humano evoluciona, pero, este, seguimos, de una u otra manera, este, trayendo al presente esas temáticas, ¿no? Se siguen reactualizando, para bien o para mal, habla, como te decía, como les decía hoy, de nuestra compleja condición humana. De manera que, este, después está también la mirada del espectador, ¿no? Y será mi tarea, como crítico, por ahí intentar descifrar algunos sentidos, ayudar a interpretar, a comprender, el arte no se explica, el arte se interpreta, se comprende, y hay tantas miradas posibles como espectadores existen. Afortunadamente, contemplar una obra de arte, en cualquier expresión a la cual yo me pueda llegar a referir, implica poner, justamente, nuestra sensibilidad, nuestra subjetividad poética a prueba. A prueba de, ¿qué? A prueba de, justamente, descifrar los sentidos. El cine es un medio muy rico para trabajar lo simbólico, ¿sí? A veces encontramos una narrativa, ¿no?, heredado, ¿no?, como un arte sucedánea de la literatura, que después se desprende de la literatura porque el cine, si bien hereda cuestiones que tienen que ver con el arte literario, a la hora de contar narrativamente, ficcionalmente, una historia. Pero, al incorporar la imagen, es un arte que tiene una, bueno, una plataforma múltiple de recursos a la hora de comunicar. Imagen, luz, sonido, ¿sí? De manera que, de alguna forma, sobreimpresiona esa realidad que nos muestra, ¿sí? Y así es cuando entra a jugar todo lo que es la simbología de la imagen y los sentidos. Y eso es lo rico de analizar también. Y esa es nuestra tarea también como críticos y como espectadores, ¿no? La mirada como espectador, que tiene que ser una mirada de absoluto compromiso, una mirada a través de la cual podamos salir un poquitito de la zona de confort, ¿no? En la que nos solemos colocar, a veces, al detenernos a ver una película, por el mero acto, digamos, de esparcimiento, de dispersión, ¿no? Pero, a veces, determinadas obras te exigen un poquitito más, desde el compromiso intelectual. A veces hay cuestiones que seguramente vamos a tratar en los films y en los personajes que abordemos, que quizás no sean tan agradables, pero, bueno, forman parte de la condición humana, ¿no? Y también comprender la mecánica de la condición humana desde algunas cuestiones que hacen a nuestra naturaleza, ¿no? Y a cuestiones que podemos rechazar. Por ejemplo, cuando veamos Roma Ciudad Abierta, de Rossellini, y hablemos de los tremendos efectos que tuvo la posguerra en el cine neorrealista italiano y en todo el cine europeo, y que habla de una sociedad devastada y de la locura de la guerra, bueno, también hablar de la condición humana en el cine es comprender a veces la locura, ¿no?, de ciertos actos humanos que nos colocan justamente en nuestra condición como humanidad en un lugar muy frágil y del cual tenemos que abordar con absoluta autocrítica. Por eso me parece que el cine es un excelente vehículo para comprender todos estos mecanismos y, bueno, generar empatía. Creo que esa es la palabra. Buscamos también, de alguna manera, generar empatía con aquello que nos despierte cierta ligazón emocional, ¿no? Uno puede establecer ligación emocional con esas películas que no te olvidas nunca, ¿no?, con determinado personaje a través del cual, o de los cuales, debo decir, también terminamos comprendiéndonos no solo a la sociedad de nuestro tiempo, ¿no? Ya lo decía, no recuerdo, en este momento se me escapa quién era el famoso pensador que decía que hablaba del espíritu del tiempo, ¿no? De alguna manera el cine traduce el espíritu del tiempo, ¿no? De alguna forma hay determinada sensibilidad artística atravesada por allí, ¿no? Lo que está ocurriendo en el mundo. Hay muchas antenitas artísticas creativas pendientes y que se pronuncian sobre eso. Un artista se pronuncia sobre el tiempo que atraviesa, ¿no? Sobre aquello que lo conmueve. Por ejemplo, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo del confinamiento, de la pandemia, hay muchos músicos que se están pronunciando al respecto, ¿no? Con letras de canciones a través de discos que hablan sobre esta situación. También cineastas, ¿no? A través del lenguaje audiovisual. Supongo que también escritores. Bueno, todo tiempo histórico, convulso, complejo, difícil de sortear, como es este que estamos atravesando con tantas dificultades, ¿no? Con tanto cambio de paradigma. Habla del espíritu de un tiempo, ¿no? Y allí está la sensibilidad de algunos artistas que saben traducir eso que está ocurriendo, bueno, bajo la forma audiovisual. Por eso les hacía mención del tema de la empatía. Porque es fundamental como espectadores generar ese vínculo empático que nos ayuda a comprender, ¿sí? De alguna forma uno traza un vínculo emocional con determinadas historias. Y, bueno, la condición humana atraviesa de principio a fin la historia del cine, que es un testigo que ni más ni menos que eso, como lo es el arte, ¿no? El arte es esa huella. Es esa huella a través del cual el hombre deja testigo, deja rastros de su paso por este plano, ¿no? Desde las primeras pinturas rupestres en las cavernas hasta hoy, bueno, fíjense cómo el arte ha acompañado el desarrollo y la evolución de las sociedades. Así que, bueno, esa es un poco a grandísimos rasgos la introducción que podría llegar a ser acerca de las motivaciones y de la esencia que tiene este enfoque intelectual que estamos intentando hacer con Laura para comprender al cine como un instrumento, ¿no? Ya les digo, muchas veces es un espacio de dispersión que no está mal que lo sea, ¿no? A veces vemos al cine como ese lugar de entretenimiento, ¿no? Esa fábrica industrial, esa fábrica de sueños en celuloide, que lo es, por supuesto. Pero cuánto más rico es cuando podemos zambullirnos un poquito más profundo en las capas maravillosas de este lenguaje y tratar de comprender, bueno, qué nos quiere decir el director, ¿no? Con muy, no sé si decir muy poquitas, pero muy precisas y valiosas herramientas, ¿no? Una cámara, una puesta en escena, no sé, una banda sonora, son todos elementos y a través de ese elemento vas construyendo, reconstruyendo el lenguaje y una porción de la realidad, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que intentaremos ir desandando encuentro a encuentro. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, o, Laura, vos querés que me explaye por ahí en determinado punto específico de nuestro programa. ¿No sale Laura o no la escucho yo? Laura, prende el micrófono. ¿Está muteada? Laura... ¿Está sin micrófono, Laura? ¿Está sin micrófono, Laura? Laura, encendé el micrófono. Ahora, bueno, a ver ahora, ¿ahora me escuchan? Ah, bueno, no, por más que yo cliqueaba en el micrófono para que se encendiera, no podía. Bueno, no, quería mechar, digamos, de un término un poco académico, ¿no? Con esto que vos hablabas, cuando hablabas de la zona de confort, porque es un punto muy interesante. Es decir, es una expresión que se está usando ahora, pero viene muy a cuento, muy apropiada, porque, es decir, creo que una de las cosas que nos trae la pandemia, es decir, que todo el globo terráqueo, por no decir mundo, está padeciendo esta situación, es precisamente darnos cuenta que tenemos, que salimos y no, y poder ir alejándonos de esa otra frase, de volver a la normalidad. ¿Cuál es la normalidad? No sé, toda una pregunta muy filosófica, no, no era el tema ese. Sino el tema es precisamente ¿qué lugar va a tomar el espectador? Eso es muy interesante. Y quien lo puede decir con mucha autoridad, sos vos, Maxi. Es decir, enseñarnos a tener una visión más global. Porque si no, nos quedamos en lo que nos rodea, en nuestras características. Cuando mucho le sumamos las características de, en los casos de, no sé, de algún país al que estamos conectados. Pero, es decir, esta cosa global, desprendida, y que tiene que ver precisamente con el término, condición humana. Es decir, así que, eso me pareció. Pero sí me parece que, seguir ocupando tu tiempo, en esto que estabas hablando, que me parece, bueno, a mí me pareció realmente muy interesante. El poder ver como espectador un poco más allá de esa cosa que manifestaba cuando salía del cine, con una amiga, por ejemplo, en la actualidad, y con el cafecito consabido, o la cena que después hacíamos, y comentábamos a lo mejor más superficialmente. Creo que vos, la expectativa mía, es esa, que nos puedas ir transmitiendo, y que no nos perdamos determinadas cosas que se nos pasan desapercibidas. Así que te escucho. Sí. A ver, el tema de lo que yo decía, de la zona de confort. Me refiero quizás al compromiso que a veces involucra el hecho de introducirnos a analizar un lenguaje, ¿no? A veces, vuelvo a la figura de, bueno, cuando se puede ir al cine, ahora lamentablemente tenemos las salas cerradas, pero cuando, por ahí, el hecho de sentarse en una sala oscura, ¿no? Y de abstraerse dos horas del mundo y pasar un buen rato, no está mal. O sea, el tema es que hay que por ahí entrenar un poquitito la mirada, ¿no? Y agudizar el juicio crítico, que es mi tarea como crítico. No vamos a hacer un curso de crítica de cine, no es la intención. No voy a adentrarme en determinadas técnicas de análisis, no, en absoluto. Pero mi idea será quizás descubrir ciertos velos que tienen que ver con la manera en que observamos una película y ser un poquitito más detallistas y profundos en observar de qué manera el director decide comunicar, ¿no? En el cine generalmente, bueno, en todas las artes en realidad, hablamos de forma y contenido, ¿no? Hablamos de un qué y de un cómo, ¿no? El qué puede ser el tema que le interesa al director comunicar, ¿no? Que sea de su inquietud, de su cosmovisión, de sus influencias, qué cosas lo mueven, qué le pasaron en la vida para que quiera a través de su obra contar determinada cuestión más o menos autorreferenciada a la determinada mirada del mundo. Y el cómo, justamente, el cómo lo hace nos habla de las formas, lo cual en el cine es fundamental poder lograr ese equilibrio en la mirada acerca de la forma y el contenido. Y es el juicio crítico, eso, ni más ni menos. Y hay cuestiones que se siguen actualizando. Yo recién cuando te comentaba del programa y te decía Macbeth. Nosotros en el programa vamos a ver una película de Kurosawa, que es una película episodica, maravillosa, estrenada en 1990 que se llama Los sueños. En donde, con esta mirada también onírica y sumamente autorreferencial, Kurosawa hace un paneo bastante espiritual, te diría, acerca de la condición humana y también de algunos actos aberrantes que hemos llegado a cometer y de sus consecuencias. Pero Kurosawa 30 años antes de los sueños adaptó a Shakespeare, justamente nosotros vamos a ver la versión de Macbeth de Orson Wells. Y Kurosawa adaptó a Shakespeare en una película que no vamos a ver porque vamos a ver Macbeth de Orson Wells, pero lo que quiero contar es que hizo una película que se llamó Trono de Sangre en donde Kurosawa un director Akira Kurosawa de origen nipón oriental una figura clave para comprender el cine japonés de mediados del siglo XX que fue tan prolífico y maravilloso este hombre tuvo la brillante idea de llevar la historia original de Macbeth como sabrán en Reino Unido obra de William Shakespeare a el corazón del del Japón feudal ¿no? este entonces fíjense digo es una muestra cabal acerca de lo que yo comentaba hace unos minutos de lo que es la universalidad del lenguaje cinematográfico a la hora de de transmitir lo que es la universalidad también de la condición humana ¿no? este independientemente de las coordenadas geográficas históricas y sociales como determinada temática puede ser relevante ¿no? gracias a la pericia de un gran director por supuesto que tenga esa agudeza y esa sensibilidad y a igual tenor de agudeza y sensibilidad director bueno va a requerir este la la agudeza y el compromiso intelectual de nosotros como espectadores para tratar de descifrar esos sentidos ante lo cual vuelvo a hacer hincapié en lo que es la riqueza del lenguaje simbólico cinematográfico ¿no? y que como críticos este tenemos justamente que bueno que proveer a los espectadores esas herramientas para convertirnos en ese nexo ¿no? en ese nexo que acerque al espectador la obra ¿sí? exacto exacto estaba pensando también en que quedara que este claro que nuestra intención es decir hubo ciertas cosas que estuvimos hablando como nos parecía con Maxi llevar adelante esto pero una de las finalidades es tener la escucha de todos creo ahora yo tenía acá tengo el cronograma y el próximo encuentro va a ser el lunes 14 de junio o sea elegimos los segundos lunes de cada mes este que ahora después Maxi les va a decir cuál es la elección y se los va a presentar pero yo les quería pedir que pensaran también que a ver cómo decirlo como que que enfoque no que enfoque casi sino este cómo les gustaría cada uno cómo se lo imaginan o qué necesidades les surgen cuando ven una película o cómo o cómo quisieran que fuera este espacio porque una característica fundamental de este espacio es un espacio compartido no es un espacio de trabajo no es un espacio de equipo pero en cierta cosa en cierta manera sí funciona porque en realidad los grupos son algo que se van constituyendo tienen vida propia es decir por más que se pongan las pautas tienen vida propia y lo interesante cómo se va formando la vida propia es con el aporte de todos eso me parecía también importante decírselos así que más si vos querés ir hablando ya de cómo lo seguís encarando me interesa escucharte una cosita Laura interesante lo que decís a ver la mirada la mirada del espectador es intransferible por eso hoy te hacía mención a que les hacía mención que hay tantas tantas miradas como tantas conjeturas como miradas posibles ¿no? ese eco personal que deposita la película sobre cada uno de nosotros es fundamental para poder establecer un juicio crítico y un diálogo que nos enriquezca porque acá o sea no hay cuestiones de competencias este que puedan de alguna manera validar mi mirada personal sobre las demás y eso es algo que también aprendí como docente ¿no? enriqueciéndome de las miradas que me proveían mis alumnos ¿no? y esto de alguna forma es también hacer docencia estos encuentros porque entiendo de que hay un montón de 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 cuestiones que tienen que ver con el acto interpretativo que la mirada de determinada persona no va a ser la misma que la mía ¿no? y afortunadamente porque puede justamente enriquecer mi mirada este así que me parece que en ese en ese acto de comunión nos vamos a enriquecer todos que no es otra cosa que el acto de comunión que establecemos este de manera simbiótica ¿no? con una obra de arte a veces internarnos en los en los resignios a la hora de interpretar qué nos quiso decir un director ¿no? vaya a saber con lo subjetivo que puede resultar todo ello la película una película determinada película no es más que un recorte de la realidad ¿no? es un mundo ficticio que nos presenta bueno determinado verosímil ¿no? con el cual podemos llegar a empatizar más o menos este y abre la puerta a una gran gama de significaciones este así que lo lindo lo interesante del acto interpretativo es justamente hacer parte al espectador todos nosotros vamos a completar juntos ese juicio crítico y respecto al programa que me decía recién Laura yo lo que pensé es lo siguiente como bien les comentó recién Laura nos vamos a encontrar la segunda semana el segundo lunes de cada mes de aquí a fin de año una vez por mes hasta diciembre inclusive la idea sería que podamos ver una película por mes que la podamos compartir al encuentro siguiente que la podamos comentar que la podamos debatir que la podamos poner sobre la mesa a discusión y ver qué se nos ha revelado con el visionado de cada una de estas películas que elegí que tratan la condición humana a ver algunas ya se las mencioné elegí ciudad abierta de Roberto Rossellini que es un clásico del neorrealismo voy a ir en orden cronológico después vamos a definir con Laura a ver si las vemos en orden cronológico quizás sea bueno porque también el orden cronológico nos va a dar cierto cierta cierta mirada abarcativa en el tiempo de lo que es el desarrollo del arte cinematográfico y las formas de comunicar porque si bien las bases del cine no han cambiado la imagen y la tecnología sí más allá que no su esencia así que empezamos con esa película que es del 45 podemos seguir con Orson Welles ¿sí? Macbeth que es del 48 después tenemos elegí de Ingmar Bergman bueno palabra autorizada si las hay para hablar acerca de la condición humana ¿no? el séptimo sello una película epítome del sueco Ingmar Bergman del año 57 y después tenemos tres películas más actuales ¿no? intenté darle ese balance al programa para que también nos vayamos más al cine contemporáneo y podamos dialogar con cine más actual les mencioné Los Sueños de Kurosawa es una película sumamente interesante también tenemos Recursos Humanos de Laura Encantet un cineasta francés independiente que en esta película aborda lo que es a veces la crueldad ¿no? del sistema laboral y por último bueno una película también sumamente cruenta y difícil de ver como es El pianista de Roman Polanski una película del año 2002 que ganó el Oscar a Mejor Película entre otras distinciones que tuvo así que bueno ese es el programa la idea es que tengamos seis encuentros por así decirlo teórico prácticos ¿no? y que el último que nos reservemos sería el octavo en diciembre a modo de cierre y conclusión no vamos a analizar película ese día sino que vamos a hacer un raconto de todo lo que vimos anteriormente las películas que elegí las pueden ver de forma libre y gratuita elegí utilizar la plataforma dos plataformas YouTube y Vimeo porque son de fácil acceso son películas en alta calidad son películas o bien que están subtituladas o en su mayoría dobladas a nuestro idioma con lo cual facilita el visionado y como son de acceso libre en un link no tienen que hacer más que clickear en ese link y bueno roguemos que se mantengan los links activos pero si no veremos si ocurre alguna circunstancia como alternativamente las conseguimos pero de manera que elegí estas dos plataformas para no complicarnos por ahí con otras cuestiones que tienen que ver con plataformas pagas como por ejemplo Netflix Qubit que no todos tienen acceso y no tienen por qué tener la idea es democratizar un poquitito el alcance de las películas y me parece que Vimeo y YouTube son dos sitios que no solamente son de libre acceso sino que nos proveen seguridad porque ustedes sabrán que en Internet a la hora de ver películas clásicas o contemporáneas proliferan los sitios de piratería pero no son seguros ni para ustedes ni para nosotros así que la idea era que pudieran acceder a las películas de la forma más sencilla y más segura posible así que por eso elegí esas esas opciones de visionado y qué más me estoy olvidando Laura no me doy cuenta a mí me gustaría alcanzar a escuchar a alguien y en alguno de los que nos está oyendo ah perdón sí y la mecánica la mecánica de nuestros encuentros que vamos a tener a partir del 14 de junio es la siguiente Laura y yo vamos a hacer una introducción de la película y de las principales temáticas que aborda que van a ser temáticas universales que atañen a la condición humana y bueno después por supuesto vamos a necesitar de la imperiosa participación de ustedes de las interpretaciones que quieran compartir y comunicarnos y allí se va a establecer el diálogo o sea el diálogo y el ida y vuelta va a ser fundamental o de las preguntas que quieran hacerme a mí o a Laura acerca de las inquietudes que surjan con determinado visionado pero sí es fundamental en esta modalidad de estilo taller online por así decirlo el debate y para el debate sí precisamos la participación ya sea desde la opinión o desde la inquietud en lo que pueda llegar yo a responder o a intentar interpretar juntos cualquier consulta que les despierte emotivamente algunas de estas temáticas que vamos a ir viendo a través de las películas y por supuesto no se limitan a estas películas las películas son un disparador seguramente al ver X película van a relacionar con otras películas o con otros por ahí quizá con otras novelas o con determinada obra de arte y también es interesante que el cine pueda dialogar con otras artes como lo hace con otras disciplinas como lo hace con la psicología con la filosofía eso también nos atañe al acto interpretativo y a la función crítica que es encontrar en el cine rastros de otras disciplinas o viceversa en otras disciplinas rastros de la materia cinéfila así que también está bueno si pueden traer a la mesa por ahí vínculos nexos tal película me hizo acordar tal otra o este director en determinada película se parece a lo que hizo en tal otra y actualizarlo a la mirada o si hay alguna película hace poco que vieron que los conmovió por determinada situación que atañe a lo que estamos comentando en el programa bueno también es abrir un poco el juego a relacionar que no es más ni menos que el acto de hacer crítica es relacionar y en esos laberintos tan maravillosos que nos ofrece el lenguaje artístico en cualquiera de sus formas es donde encontramos esa esa riqueza y esa ligazón emotiva que determina que indefectiblemente nos nos lleva a a la génesis de estas películas que bueno estamos intentando traer a ustedes perdón Maxi Lau puedo decir una cosita nosotros a través de las redes sociales vamos a compartir los links para que puedan ingresar a ver estas películas por ahí como se nos está acabando el tiempo si quieren intervenir el resto de los asistentes de lo que esperan acerca de estos encuentros sería bueno también escucharlos un ratito porque no se nos agota el tiempo exacto bien expuesta expuesta la metodología como estrategia didáctica sería ustedes nos anuncian la película del mes y nos van a dar previamente las llavecitas para abrir estos puntos que les interesaría que nosotros iluminemos en la visualización de la película muchas de estas las hemos visto hace años otras recientemente como recursos humanos por ejemplo que está en Netflix las hemos visto pero nos van a señalar una guía de llavecitas para que en el próximo encuentro podamos decir qué encontramos en esas puertas porque si no va a ser muy subjetivo todo depende de la subjetividad de cada uno la interpretación de la obra que vamos a ver es decir la pregunta es sabemos ya la temática estas películas ustedes nos van a dar como estrategia didáctica una guía de trabajo en la visualización hay temáticas universales que atraviesan cada una de las películas que son puntos insoslayables y que podemos llegar a mencionar a mí no me gusta mucho predisponer la mirada me gusta lo que comentabas recién acerca de la subjetividad me gusta justamente que surja espontáneamente esa subjetividad y que en cada mirada individual en cada visionado es un viaje íntimo particular singular irrepetible eso a mí me gusta me gusta ese nivel de improvisación justamente para no dirigir la mirada hacia ningún lugar preferiría que después vayamos desandando juntos el camino acerca de las temáticas que van surgiendo si respondo la pregunta no sé Laura vos qué pensás yo coincido y se me vino a la mente una figura no sé y creo que que es válida que es la figura de una chimenea ya que estamos entrando en el invierno de una chimenea y siendo como que Maxi y yo la chimenea es la universidad Maxi y yo encendimos un fuego y ustedes serían como este ¿cómo se llama? ese aparatito que tenemos para echarle aire y de acuerdo al aire que le vayan echando a ustedes es que va a ir creciendo porque al escuchar la opinión de uno el otro también va a pensar yo pensé lo mismo o yo al contrario o me parece o siempre me gustó es decir ese tipo yo diría de probar con el próximo encuentro cómo nos va y luego si sentimos que necesitamos así herramientas o necesitan nos parece así del orden de lo pedagógico porque quisiéramos absorber una mirada más especial lo hablamos ¿qué les parece? Yo quería decir algo muy chiquitito si tengo tiempo Jimena decime ¿hay tiempo Jimena? Sí, sí la adelante es una opinión muy simple es una opinión muy personal no quiero que nadie se sienta enojado ni ofendido ni nada acá Maximiliano bueno nos dio el listado de las películas que tendríamos que ir viendo en un orden pautado evidentemente son todas películas bastante fuertes desde lo humano bastante fuentes que me parece que en estos tiempos que estamos viviendo no sé si nos van a hacer también verlas o cómo nos van a dejar después de verlas entonces yo lo que yo lo que sugeriría es una sugerencia simplemente es por qué no no pensamos también en poder hacer un listado que cada uno pueda proponer una película que esa mirada humanística la haga desde desde otro plano desde lo más positivo porque el humano tiene miserias y tiene cuestiones hermosas muy positivas y por ahí en esta época que estamos viviendo ver películas tan fuertes a mí particularmente que soy resensible me pueden llegar a dejar hecho un rompecabezas desarmado y yo entiendo que hay un montón de otras películas que tienen una mirada humanística de ternura total del poder desde la empatía comprender el porqué de la de digamos de la historia que se cuenta en esa película y tiene como un mensaje no digo más positivo pero tiene otra mirada que deja al espectador un poquito mejor parado en los tiempos que corren esa es mi opinión bueno precisamente en base a eso es que decía marcó Maxi de la posibilidad de traer a colación otras películas claro claro donde por ejemplo es muy respectable y me parece muy lógico lo que estás diciendo entonces el mojano caso dices ay no yo no no quiero verlo nuevamente a Berman me quedo con el recuerdo de lo que vi en su momento esta película a ver me acuerdo que se trataba de tal o cual cosa y entonces tomar lo que lo que recuerdes o o tomar otro tema y de acuerdo a lo que van diciendo los demás compañeros es decir poner eso bueno en una película que yo vi que vos la viste ¿no? aparecía este por ejemplo el amor desde este ángulo o la competencia desde este otro eso me parece muy importante no es una no es una crítica al crítico a Maxi ni al taller ni nada es una sugerencia nada más porque me ocurrió pensarlo desde ese lado claro es decir el arte es arte y el arte como dijo Maxi como yo lo interpreto yo el arte lo siento ni siquiera puedo explicarlo porque no soy crítica el arte me conmueve y me deja algo me deja algo interno que me enriquece o no me deja nada pero en este momento que estamos todos tan sensibilizados y viviendo momentos tan difíciles y quizás cada uno haya vivido desde cerca distintas situaciones también difíciles a mí personalmente de repente ver una película que sea demasiado profunda desde lo humanístico capaz que me deja peor psicológicamente y no quiero no quiero sentirme afectada desde lo psicológico porque ya bastante he tenido este año y el año pasado igual las voy a ver igual lo voy a lo voy a ver y todo pero de repente se me están ocurriendo otras películas que pueden ser divinas de ver que apuntan a lo humanístico desde otro lado claro es en las que traerías vos a colación por ejemplo yo no me vi o vi un pedacito o no me pareció pero me di cuenta que trataba de esto entonces pensé en esta otra me parecía muy interesante de todas maneras te voy a decir una cosa asumo la responsabilidad como psicóloga de volver a hacer lo que hacía cuando tenía las entrevistas nunca les llamaba que te fuera un paciente llorando no por favor Laurita no 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 cuando decaían bueno pero la gente trae problemas muy serios y muy conmovedores entonces realmente uno siempre hace el cierre y esta vez esa es parte de mi trabajo digamos aquí te ha dado una pauta muy interesante esperamos en tus manos entonces bueno voy a levantar de alguna manera creo que ya estamos con el tiempo Jimena que te parece o Maxi vamos cerrando ya quiere alguien más decir algo porque bueno nos tomamos unos minutos al principio y quizás ahora alguien más quiere compartir sí sí es interesante cada aporte es ella a ver a ver porque bueno la idea es hacer estos paralelos ¿no? las películas propuestas son estas pero desde ya que el resto de los asistentes pueden traer las suyas y contraponerlas justamente también desde la parte positiva como mencionaba Lala está muy bueno también o sea la contracara a esas películas para analizar distintas vertientes me parece que ahí va a ser el intercambio enriquecedor de todas las miradas que podamos traer sea de esos films y de otros parecidos o exactamente de lo contrario ¿no? de lo luminoso que puede ser me parece que ahí va a estar lo valioso sí desde ya yo creo que es importante esto que que participen todos los que deseen hacerlo y la mayor cantidad porque a todos todos queremos escucharnos a todos y como veo caras conocidas y sé que muchas de ellas tienen muchas horas y horas de zoom eso creo eso da garantiza que va a alcanzar el tiempo si conservamos un grupo así de alrededor 20 personas me parece que es el número ideal para conformar un grupo porque si no Nilda está levantando la mano ¿quién? Nilda ah bueno adelante Nilda mira a mí me parece que los las películas que nos dio son muy interesantes yo las di pero las di en otro momento de mi vida quiero volverlas a ver ahora para tomar para tener otra opinión yo creo que las vi en un momento distinto y ahora quiero volver a verlas a ver si vuelvo a sentir lo mismo o vuelvo a encontrar alguna otra cosa que no herví y para eso están ustedes para ayudarnos a ver lo que tal vez en otra época yo no pude ver por mi edad o por mi situación en la que estaba a mí me parece muy bien ver estas películas que pusiste en cartelera digamos bueno te agradezco es fundamental lo que decís la manera en que podemos encontrarnos con determinadas películas o determinadas formas de arte a lo largo de nuestra vida y cómo cambia la mirada y cómo vamos cambiando nosotros porque nos vamos nutriendo intelectualmente íbamos creciendo evolucionando cambiando y de ninguna manera hay dos miradas iguales sobre una misma película que podamos tener en momentos distintos de nuestra vida pero me parece también bueno lo que planteabas vos creo que Lala ¿te llamás? Mila Mila la chica anterior ah sí, Lala Lala es Lala me parece interesante también poner a dialogar estas películas con otras que quizás puedan ser más luminosas o agradables como vos decís y poder justamente buscar la pluralidad en la mirada hay que ver después cómo podemos acceder a verlas o no sé si tenés algún título pensado o de qué manera se pueden conseguir ya te conté un poquitito que mi elección mi recorte también estuvo un tanto sesgado por esta por esta idea de no irme demasiado de YouTube y de Vimeo bueno había otros títulos en consideración que tuve que dejar de lado evidentemente pero me parece que más allá de las seis películas que van a formar parte del cronograma que recién les mencioné vamos a hablar de muchísimas películas más y la idea no es generar ningún tipo de 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 trauma o de sin sabor a la hora de verlo sino tomarlo como herramienta para para confrendernos un poquitito mejor y indefectiblemente hay determinados viajes que van a ser bueno dolorosos de alguna manera porque son temáticas bravas pero bueno de eso a veces también se trata este una cara de la moneda ¿no? aunque sepamos que está también la otra este así que bueno gracias a ambas por por los comentarios bueno los demás pensaron algo o vamos cerrando a ver bueno vamos cerrando pero nos nos vas a pasar la lista de las películas sí bueno Maxi la próxima nos van a dar una lista creo que lo va a comunicar Jimena estén atentos y atentas lo va a comunicar Jimena por la página de la universidad van a no sé cuándo va a ser el comunicado pero así se va a comunicar el link de la película bueno perdón en las redes sociales de la secretaría de relaciones institucionales que las pasamos hace un ratito y de la mesa de personas mayores de todas maneras también en los grupos de whatsapp lo vamos a ir circulando que sé que la mayoría de ustedes integran algún grupo así que no se preocupen que a medida que pasen los encuentros vamos a ir compartiendo el enlace en principio va a ser la del primer encuentro que es en junio y bueno a partir de ese enlace que nosotros le compartimos también ustedes pueden traer como decíamos otras películas de similares características o justamente lo contrario del lado luminoso a los que les hace mal ver estos contenidos que también lo vamos a entender entonces bueno a partir de ahí van a surgir los intercambios o sea que tengan esa libertad de más allá de esta que le vamos a compartir nosotros para junio y que puedan traer otros títulos para justamente generar este intercambio pero estén atentos que vamos a compartirlo a través de las redes sociales y de los grupos de WhatsApp Perfecto perfecto sí porque la relación que va a hacer cada uno con la película o el título que sugirió Maximiliano para la siguiente es decir ahí en esa es marangón nos vamos a etiquetar más todavía está muy bueno muy buena la idea bueno Jimena una cosita junto con el enlace junto con el enlace vamos a acompañar también con una breve sinopsis y algunos temas llamadores de la película en cuestión para que bueno más o menos se pongan en tema de lo que vamos a ver claro claro relacionado con lo que decía Marta muy bien sí sí interesante Maxi me encantan tus ideas gracias bueno ha sido un gusto compartir gracias muy bueno espero que ustedes lo hayan pasado bien sí muchas gracias muchas gracias muchas gracias nos vemos el 14 de junio el 14 de junio gracias 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 nos vemos en junio junio exactamente nos vemos nos vemos chau chau chau